Música Me llamo Judith, tengo 21 años, soy de Gandía y estudio cuarto de terapia ocupacional en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Soy una de las estudiantes que esta semana se van a Bielorrusia a empezar un proyecto y la verdad es que estoy súper ilusionada con él. Con muchas ganas e ilusión. Hola chicos. Buenas. Así vivían cinco estudiantes de la Universidad Miguel Hernández los días previos a su viaje a Bielorrusia. Soy una de las cinco alumnas que también va a ir a Bielorrusia este noviembre. Estudian terapia ocupacional y han realizado una estancia de prácticas de tres meses en ese país para ayudar con la rehabilitación de los pacientes con enfermedades neurológicas causadas por el accidente nuclear de Chernobyl. A lo largo de este curso viajarán en total 12 estudiantes de la UMH de terapia ocupacional y de fisioterapia que ayudarán a mejorar la calidad de vida de estas personas. Hoy, en reportajes UMH, viajamos a Bielorrusia de la mano de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Hola. Bueno, nosotras venimos a contaros que tal nuestros primeros días de prácticas en el Hospital de Pediatría. Era una institución que tenía capacidad para 310 camas. Los niños llegaban allí a través de sus médicos pediatras y, bueno, pasaban allí durante dos o tres semanas en función de sus necesidades. Y, bueno, pues una vez con ellos empezábamos a evaluar a través de observación, planteábamos unos objetivos y ya empezábamos a trabajar. En total hemos visto a 20 niños y la verdad es que en el hospital todo lo que ha sido el trato con ellos, con los familiares, con los propios profesionales ha sido fantástico y, bueno, ha sido una experiencia increíble que esperamos que algún día podamos volver allí y ver que todo sigue como estaba y que ha mejorado incluso. ¿Qué tal? Bueno, nosotras vamos a contaros también el centro donde estamos haciendo nosotros las prácticas, que es un colegio para niños con diversidad funcional. Va por grupos, se divide en diferentes grupos por edades y por patologías. Pues una de las prácticas que hemos realizado en otro de los centros en Bielorrusia ha sido en un centro pediátrico. Yo he llevado un caso clínico de un niño de cuatro años que tenía un retraso psicomotor y de desarrollo y con él lo que he estado trabajando, pues es sobre todo a nivel motor, porque su tono muscular era pues muy bajo, tenía el sistema vestibular, lo que es la coordinación, el equilibrio, pues lo tenía bastante afectado. Y lo que le hemos ido haciendo, pues es a través del juego, que es nuestra base, pues aplicarle ejercicios para motivarlo y que sin que él se diera cuenta, pues lo fuera trabajando con nosotras. Las principales patologías que hemos encontrado allí en Bielorrusia han sido autismo, parálisis cerebral y discapacidad intelectual por diversos factores. Allí, como no está la especialidad de terapia ocupacional, hemos encontrado algunos handicaps para realizar nuestra terapia, pero el punto fuerte es que allí tienen muchos elementos con los que nosotros trabajamos diariamente, lo que pasa es que les dan un uso diferente. Entonces, nosotros con esos materiales que hemos encontrado en ambos centros hemos podido realizar nuestras terapias como las haríamos aquí en España. Desde el punto de vista de fisioterapia, también hemos observado que sería muy interesante el trabajo que pueden realizar allí, porque la fisioterapia en Bielorrusia tiene un enfoque diferente y por lo que hemos observado en ambos centros es bastante igual para todos los pacientes. Entonces, pienso que nuestras compañeras del segundo turno pueden hacer un trabajo muy importante. Pues la convivencia en la residencia también ha sido muy interesante. Desde un principio haces mucha unión, mucha piña, al final era ya acostumbrarte, pues me levantaba, salía de mi habitación y sabía que ya una iba a estar preparando el desayuno que luego escuchara a mi otra compañera decir, chicas, poneros mallas, poneros térmicas, que hoy hace menos 10 grados, pero de sensación térmica hace menos 17, que hace frío, ¿eh? La experiencia que hemos vivido en Bielorrusia a las 5 ha sido súper bonita porque ya no es sólo lo que hemos aprendido como terapeutas ocupacionales, sino a nivel personal. Ha sido una experiencia que yo creo que nunca vamos a olvidar. Nuestra familia decía, ay, qué ganas de que volváis, venga, ánimo, que ya os queda poco. No, no, nosotras nos queríamos quedar allí. De hecho, antes las otras compañeras estaban relatando un poco, recordando cómo ha sido allí la experiencia y me he emocionado porque ha sido muy bonito lo que hemos vivido allí. Me gustaría que todo el mundo, incluso que pudieran ir más estudiantes de terapia, de fisio, de otras carreras a vivir esta experiencia porque ya ha sido maravillosa. DJ, mi amor. Pachín, 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 mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, 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 ya agarradí. Pachín, pachín, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, 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 p